Bienvenidos a este video tutorial orientado hacia la asesoría de empresas pequeñas, medianas y grandes empresas tecnológicas y universidades con estudios en líneas en las materias sistemas de información, relaciones públicas, calidad y productividad, turismo, gerencia, liderazgo, comportamiento organizacional, planificación y otras de relevante interés para su organización o empresa como lo es la higiene y seguridad. Estos temas tan relevantes en nuestros días se abordan mediante esquemas tecnológicos con la difusión, con el uso de plataformas tecnológicas para automatizar así los aprendizajes y dar respuesta efectiva a las necesidades de adiestramiento y de asesoría que su pequeña, mediana o gran empresa o universidad necesita en la actualidad para darle una respuesta rápida a sus clientes. Es por ello que en el ámbito de la calidad y la productividad se han desarrollado una serie de estudios e investigaciones a nivel en el ámbito mundial para darle respuesta y que sus procesos estén enmarcados dentro de las normas de calidad y también que cumplan con los requisitos y los lineamientos de la productividad. Estamos hablando de que su empresa basada en un nivel de calidad que puede ir creciendo, que se puede ir adecuando a los diferentes requerimientos de la gestión de calidad tomado esto de la mano con la práctica, la puesta en práctica de técnicas de productividad que nos permitan hacer un seguimiento continuo a la evolución productiva de su empresa. Entonces, es por ello que lo invitamos a recibir la asesoría en estas diversas áreas y para ello usted puede contactarme en Venezuela a mi celular 0416 944 2854 o comunicarse con mi correo o email conocimiento2 arroba hotmail.com Recuerde contactarme para que su empresa o su universidad adquiera los niveles de calidad que hoy en día son necesarios para contactarme.